gente os he traído un juego guapísimo 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 es de first descendants como veis allí en la pantalla es un shooter cooperativo que puedes jugar con tu gente y aparte de eso tiene lobby es con lobby que puedes ver la gente por todos lados estás en el mapa encuentras gente por allí sabes eso está bien aparte de eso obviamente tiene el cross play que está muy bien puedes jugar la gente de pc de playstation 5 y de xbox y es un real engine 5 que vais a ver los gráficos cuando estemos probando lo que lo vamos a probar ya mismo los gráficos están guapísimos es una pasada es el tipo de gráficos que a mí me gusta muchísimo y obviamente sin olvidarnos todos lo podéis probar todos porque la beta es gratis así que que estáis esperando vamos a probarlo pues ya estamos gente en el lobby de los personajes como veis tenemos tres y cada uno tiene sus habilidades sus puntos fuertes y sus puntos débiles tienen habilidades activas y tienen la pasiva una pasiva y como veis aquí os sale la defensa el escudo el daño la vida y tal como veis este personaje que es la tía es un personaje de hielo las habilidades que tiene son de daño de hielo y daño de área depende de la habilidad vale y aquí lo explican bien cada habilidad como veis aquí básicamente casi todas las habilidades que tiene son de hielo bueno todas son de hielo y son de área esto mola muchísimo en el grupo el segundo personaje que es este que es de granadas como es de granadas tira granadas y tal pues tiene quemadura también vale el huevo la pasiva el tercer personaje que es este el más grande de todos pues básicamente este me parece que tiene que estar en el grupo siempre porque porque tiene escudos tiene el escudo este que se pone delante que es como un muro pero si te pegan por detrás pues obviamente te va a entrar el daño y luego tiene para estonear los enemigos y les hace daño aparte de eso pues tiene más habilidades como por ejemplo esta que me gusta muchísimo para el grupo que es un escudo a todo tu alrededor vale y protege a todo el grupo obviamente y no te pueden pegar de ningún lado así que todos los personajes me parecen que están muy bien y son necesarios para un grupo en plan tener los tres en el mismo grupo yo personalmente voy a elegir la pieza está porque me gusta mucho el daño de hielo en áreas y tal así que vamos a elegirla y es y es y es y ahora pasamos al tutorial vale pues ahora empieza el tutorial y básicamente gente pues os explican cómo va el juego las habilidades cómo usarla y todo vale como veis ahí tenemos varias habilidades que yo todavía no las tengo todas desbloqueada obviamente es normal pero básicamente las que tengo desbloqueadas es la efe que es un puñetazo que le das un puñetazo y tengo la q que es tiras cositas de hielo está muy bien el personaje de hielo está muy muy bien y está muy roto esto básicamente cuando llegáis gente al final del tutorial pues os sale este boss y os dan las indicaciones de las partes que tenéis que darle porque no podéis solamente estar disparando al boss así porque si el boss tiene partes débiles y son las que tenéis que enfocar no no estar disparando le hacia lo loco sabes pero me está destrozando está muy duro pero bueno es que le queda poquísimo en verdad así que a matarlo y este es débil porque en el juego ya veréis cuando lo encontráis ya veréis adiós bye este es un coloso vale luego más adelante este ahora mismo como es en todo real y tal pues es más débil y tiene muy poca vida pero luego en el juego vais a encontrar otro más y vais a encontrar otros más que son diferentes no solamente este y como veis gente cuando acabáis el tutorial ya entráis directamente en la ciudad principal aquí es donde van a os van a dar misiones para empezar vuestra aventura y tal y si saléis un poquito un poquito aquí a la derecha como veis este robot amarillo esto es el almacén vale como veis ahí está sale storage cuando lo abrís pues aquí podéis guardar vuestras cosas munición armas lo que sea vale y aquí a la izquierda pues donde tenemos todas las recompensas es básicamente como dice en el mail box y podéis ver todas las recompensas que hay veis por ejemplo aquí tengo skins que las voy a reclamar todas porque están muy guapas y esto os lo dan por el login por entrar al juego skins y aquí por participar pues te dicen muchas gracias y tal y como sabéis gente hay drops de tweets ahora mismo del juego así que lo que tenéis que hacer es vincular vuestra cuenta aunque los drops en tweets y a esta página vais a darle a vincular cuenta bajáis abajo y tenéis que vincular aquí iniciar la sesión la cuenta de tweets cuando la inicia es directamente os sale esto y os sale aquí abajo reclamar recompensas vale así que vamos a reclamarla para que lo veáis todo veis gente que sale ahí en el mailbox amarillo pues eso significa que ya tenéis alguna recompensa y como la última que hemos hecho es reclamar los drops de tweets pues aquí los vais a encontrar y veis que sale hasta aquí un aviso rojo es que ya tienes algo ya que lo veis tweets drops 12 listo ya tenemos todos los drops y aparte de eso como veis como os dije en la dentro que vais a encontrar gente por todos lados pues aquí veis todo el mundo que hay aquí mirad cuanta gente hay no sé a mí solamente de ver gente en un juego me gusta muchísimo no sé me mola ahora vamos a hacer un par de misiones y a ver qué tal va el juego veis gente el mapa como es de grande y esto que tengo todo desactivado obviamente cuanto más subáis de nivel más territorios vais a ir desbloqueando pero de momento tenemos solamente albion y kingston y ahora mismo vamos a ir a kingston para hacer la misión y ahora os enseño el menú del lado del personaje de todo porque tienes un inventario con armas con granadas con un montón de cosas que tienes que equipar obviamente la munición nos va a hacer falta pero no os preocupéis por el tema de munición ni por el crafting de momento porque acabamos de entrar al juego vale así que no os preocupéis por nada de eso pero más adelante vais a necesitar materiales para craftear y tal aparte de eso lo he hecho que podéis jugar con vuestros amigos y el sistema de jugar con gente o invitar gente a vuestro grupo es muy sencillo muy muy sencillo y de lo que he visto en el juego que todas las tías son muy guapas tío vale tenemos que ir allí arriba aquí luego entrar por aquí a reventar los bichos no eres pero el personaje este del hielo me ha gustado muchísimo especialmente cuando tengas todas las habilidades que están muy roto muy muy supongo que esto explota pero bueno ya que todos los moos os sueltan materiales os sueltan moneda o munición también que subir para arriba vale aquí afuera el movimiento del juego y el disparo y tal está guapísima está muy muy guapo va muy fluido y esto me gusta muchísimo la misión completada vamos a ver el inventario lo que me han dado aunque ésta es nivel 2 y ésta es nivel 3 pero es que ya can en verdad no voy a usar chacán así que dejamos este rifle el chacán que se quede aquí espérate dónde está el chacán aquí toma este chacán es mejor scouts rifle a ver si tengo alguno hasta otro rifle vale pues lo dejamos así ya está pero debo de tener algo más aquí y canem pues vale para mejorar las armas vale me han dado módulos sabes que vamos a poner lo que manda este lo ponemos y listo y luego tengo weapon list a ver qué hay aquí pues ya que chulo se ve está muy guapo y esto pues lo que guapa las que no la tengo pero está guapísima parece como un dragón como un pájaro pero está chulísima está muy muy guapa bueno no la tengo ya es al tabulador para ver cosillas este mismo aquí por donde van a salir ese que será o normalmente cuando estás muy pegado a los enemigos está muy bien porque es un área de ralentizar sabes así que está muy bien y luego tengo otro que todavía no lo desbloqueaba el que está en la v la habilidad del uve es muy rota y muy rota voy a subir arriba porque aquí no tú 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 dónde vas vamos no vamos a ver el resultado lo que has hecho en esa f27 sale todo el tiempo el daño la recompensa si todo veis el total damage el damage de recibido con todas mataron todo y aquí están las recompensas así que está muy bien la verdad está muy muy bien en nivel 4 rifle está bien y obviamente pues reactores para luego fabricar cosillas y buena gente ya lo habéis visto todo a la gente que le gusta este estilo de juegos en plan su ser cooperativa que jugando con tu gente haciendo misiones subiendo tu personaje y fabricando armas modificando armas y tal pues este es tu juego además como he dicho al principio es gratis la beta es gratis y puedes probarla cuando tú quieras y no olvidéis que tenemos drops en twitch así que si queréis pillar los drops esta semana voy a estar allí y no olvidéis de suscribiros por favor y si os gusta el vídeo no olvidéis de darle un like y comentarme a ver qué os ha parecido el juego nos vemos en otro vídeo gente chao